Bueno, saludo con mucho gusto a Carlos Elizondo Mayer Serra, en este que es su espacio, los de adelante corren mucho. Doctor, te saludo, te saludo con gusto, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mario, qué gusto estar con ustedes, contigo y tu público. Gracias, adelante, Carlos, te escuchamos el día de hoy. Mira, Mario, la verdad es que esta cancelación de la presidencia de la reunión que iba a haber de la Alianza por Pacífico, bajo la excusa de que no le podía entregar la presidencia pro-témpora al presidente de Perú. Es un cuento más, porque el presidente López Obrador no fue a Colombia a recibir la presidencia por parte del presidente colombiano, que era quien la tenía originalmente o anteriormente. Ese es un gran apunte, ese es un gran apunte y creo que nadie lo había retomado hasta este momento en la semana, que ha estado en boga el tema. Pues sí, digamos, es una forma de hablar del tema y no entrarle a lo que realmente pasó. México ha estado ausente del escenario internacional de una forma que quizá no sea muy evidente cuáles sean los costos, que parece a veces desde lejos que no importa tanto que el presidente no vaya al G-20. Pero casi todos los presidentes, salvo Putin y Bolsonaro, que ya había de salida, fueron al G-20. ¿Qué se gana en esas reuniones, Mario? Se gana la relación personal con los otros jefes de Estado, la oportunidad de desarrollar temas de interés general para todos, para los cuales un canciller no está preparado para tomar esas decisiones, muchas veces no los entran a la mesa, cuando habla, habla en el último lugar. Entonces, al presidente Trump, no le gustan estos eventos y este iba a ser su primer evento importante con los mandatarios de América Latina, o con una parte de estos. Yo creo que fue ensombrecido y esa es la parte que yo creo que habría que tratar de analizar, Mario, que es por la triste derrota del candidato de México, Gerardo Esquivel, a la secretaría general, a la presidencia del BID, y creo que es una triste derrota porque Gerardo Esquivel hubiera sido un muy buen funcionario, un muy buen elemento para encabezar el BID, pero se hizo como se hacen las cosas en esta administración, de forma precipitada, y quedó pues con un distante tercer lugar, solo votaron por él Bolivia, el propio México, y alguien más, ya no recuerdo, y lo interesante es que los dos que parecían grandes amigos, socios, miembros de la misma alianza de izquierda, Brasil y Argentina, en particular, quien parecía una gente cercana al presidente de México, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no votaron a favor del candidato mexicano, sino al contrario, apoyó a Alberto Fernández al candidato de Brasil, un candidato originalmente propuesto por Bolsonaro, pero apoyado por Lula, y todo esto a mí me parece, Mario, muy interesante. Primero, los países que tienen, digamos, una visión estratégica de los problemas, el cambio de administración no lleva a abandonar al candidato del anterior, es lo que Lula no hizo con el candidato de Bolsonaro, un candidato de Brasil, y lo apoyó, cuando México ganó algunas, liderar algunas organizaciones importantes, me tocó como embajador, cuando Ángel Gurría ganó la Secretaría General de la OECD, o sea, que Gurría venía a las elecciones privistas, pero la administración de Vox lo apoyó, y se construyeron las redes que permitieron ese triunfo, en esta administración, pues si no es de los tuyos, tuyos no lo apoyas, los brasileños lo hacen de forma distinta, y fueron exitosos. La segunda interesante elección es, que el presidente de Brasil, saliente, había puesto un buen candidato, y aunque no era del presidente entrante, a este le convenía negociar cosas, con el presidente de Argentina, que tenía su propia candidatura, se bajó para acá, no tenía algunos espacios en el propio BID, México no hizo todo ahí a último minuto, Gerardo Esquivel no tuvo tiempo realmente de hacer el trabajo de cabildeo, las relaciones exteriores de Hacienda tampoco, porque todo fue improvisado. Y yo creo que la cancelación de la cumbre tiene que ver con que ni Lula, como presidente electo de Brasil, ni el presidente de Argentina, que no son miembros de la Alianza del Pacífico, pero que habían estado invitados como observadores, declinaron venir. Y conviene tener en cuenta, Mario, que esta es una alianza muy interesante, es una alianza que arranca en el 2012, y que es una alianza pro libre comercio, digamos, muy neoliberal. Pues también yo creo que ahí, para el presidente, lo observador es incómodo, no entiende muy bien cuál es el papel de esto, y el resultado es que nos han estado contando este cuento de no se le podía entregar al presidente de Perú la presidencia pro-témpora. Yo creo que el lugar no es, eso no es esencial, el que venga con el presidente. Creo que ese fue el asidero, o el único que se encontró para, digamos, este fenómeno Argentina y Brasil que no se quiso ver como tal. Entonces, se acude a este... Y además fue por horas, doctor, porque así lo dijo el presidente en la mañanera, y a las... Yo creo que han de haber sido cuatro horas, tres horas, quedó absuelto. Entonces, este... Digamos, fue lo que de momento tuvieron. Yo creo que esa fue la excusa, y es una forma de no transmitir, porque el presidente es muy cuidadoso, de nunca mostrar una debilidad, un error, un fracaso, pero hoy México, en el escenario de las naciones, no ha recuperado, sino al contrario, está menos presencia, menos prestigio, porque no se ha aprovechado el bono democrático que tenía el presidente para jugar un papel estratégico, inteligente, participativo, que implica viajar e ir a las reuniones, porque si en este mundo de las naciones, entre géneros de Estado, tú no haces tu parte, no puedes esperar que los otros vengan a ver. Exacto, y si tú me lo permites, doctor, no sé si coincidas o no, pero cuando se habla de este triunfo abrumador de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia, con el Congreso, varias gobernaturas, se pierde de vista que también tuvo un bono, como lo refieres, y cierta ascendencia sobre varios mandatarios latinoamericanos, y esta oportunidad se dejó ir, se dejó ir, pero poco se mira a lo que representó para los latinoamericanos la llegada de López Obrador, tenía ahí también grandes oportunidades para haber construido o lo que sea, pero la presencia era necesaria, digamos, obligatoria. Había que salir del país, hacer el trabajo, viajar, relacionarte con los principales actores y tener un proyecto para utilizar ese capital político para promover ciertas ideas, ciertos principios, y el presidente pues no le interesa lo internacional. Doctor, pues muchísimas gracias, Carlos Elizondo, gracias por este comentario en tu espacio. Muchas gracias a ti, Mario, un abrazo. Otro para ti, gracias, muy buenas noches.